Ya el malestar se estaba viendo en el sector. Nosotros creíamos que con las medidas del gobierno que se habían tomado acerca de la prohibición de las exportaciones de carne de vaca que iba a China, el sector estaba con mucha calentura, como se dice en la jerga, y creíamos que éramos los únicos que estábamos realmente enojados, porque era una medida realmente, un abuso para el sector en cuanto a esta restricción, porque creíamos que era carne que no se consumía en la Argentina y no había por qué prohibirla, y lo tomamos como pura y exclusivamente una medida electoral. Pero bueno, quedó ahí eso, y estábamos viendo cuál era la forma de movilizarse. Y en distintas reuniones que llevábamos adelante, veíamos que focos de autoconvocados en todo el país iban organizando protestas y reuniones. Y vieron como una posibilidad los autoconvocados de juntarse en distintas partes del país para el 9 de julio, que es una fecha muy importante para el país. Entonces, lo que tampoco sabíamos era que no éramos los únicos que estábamos descontentos con muchas medidas que estaba tomando el gobierno, a raíz de ya de un año de pandemia, que no digo que haya sido fácil haber estado en un año así, pero bueno, hay mucha gente de distintos sectores de la población con un descontento enorme, sobre todo particulares, empresas de turismo, también la educación tiene su punto de vista, la parte de salud, y notamos que nos empezaron a llegar informaciones a Carfé, a donde yo participo de las reuniones, de distintos sectores, de que querían plegarse a la movilización y hacer algo en conjunto. Nosotros, desde luego, no somos quién, nosotros no las organizamos, lo único que sí estamos tratando de difundir, aquel que quiera participar de esta movilización lo puede hacer, va a ser el viernes 9, en el caso nuestro nos queda más cerca San Nicolás, va a haber una movilización ahí en el kilómetro 228, a las 10 de la mañana. Vamos a estar todos, por supuesto, con los protocolos, que requiere la pandemia, nos tendríamos que movilizar en auto, la idea es ir con banderas celestis blancas, y bueno, cada uno en su vehículo, estará ahí, si bien va a haber oradores, supongo que lo van a hacer a través de un circuito de radio también, para que la gente no tenga contacto, más no te puedo adelantar, pero sí, quiero comunicar que tenemos que tener la responsabilidad de que estamos en pandemia y no podemos estar amontonados. Seguro. Roberto, ¿se van a congregar aquí en la Sociedad Rural quienes quieran participar de esta movilización? Sí, nosotros, para cualquier ciudadano que quiera acompañarnos, nosotros vamos, los productores, ya todos van sabiendo, los grupos de WhatsApp de distintas localidades, ya se viralizó, después de hecho nosotros le vamos a compartir una plaquita de invitación, y la idea es el viernes a las 7.45, juntarnos acá para salir todos juntos. Muy bien. ¿Tienen idea de cuántos productores o cuánta gente puede acompañarlos? Y no, porque estamos todos a la última, lo lindo es que es un día, bueno, no laborable, en la actividad nuestra está un poquito más tranquilo la actividad agrícola, y pedimos que aquel productor agrícola, que por ahí defiende muy bien los intereses cuando le va mal a la parte dentro del campo de la agrícola, que se solidarice con el sector de la ganadería, y el tambero también, porque el tambero está sintiendo el coletazo de no poder vender esa vaca de refugio vieja que hoy, que antes la podía vender a un precio y le salvaba algunos gastos fijos y demás, hoy realmente esa vaca del frigorífico dice, mirá, no te la puedo comprar o... Seguro. Lamentablemente tiene que esperar ahora. La última, me ponías fuera del micrófono un ejemplo que es muy interesante, ¿cuánto sale históricamente una vaca vieja? Me hablabas del valor de una zapatilla. Sí. ¿De primerísima marca? Exacto, una vaca vieja de refugio, de cría, en los campos de cría, donde la vaca ya tiene dos, tres, cinco, siete perinos, se descarta. Una vaca de conserva, se llama así, en el ambiente de la comercialización de ganado, valía lo que valía una zapatilla, de cualquiera de las marcas potentes. Hoy había alcanzado... Veinte mil pesos. Ponele. Hoy llegó a valer 50 mil pesos, 60, o... ¿Quién más, quién menos? Estamos hablando de vacas grandes, vacas gordas. ¿Y por qué no? Bueno, era un número que ayudaba al criador porque no son todas flores, son ciclos muy largos, cuesta mucho armar un plantel, reponer, y esa parte de los ingresos que hoy podía tener el productor era de esa vaca que China estaba comprando, que antes no teníamos esos mercados. Hace cinco, siete años atrás, o tal vez menos, no teníamos esos mercados. Al tambo le pasa lo mismo. Cuando el tambo tiene una rentabilidad en momentos que es neutral, está muy al límite con los números, mano a mano, bueno, la vaca que no era más fértil para el tambo, que tenía un problema sanitario, digamos, que se quebró, que, bueno, tenía que irse a faena, tenía un número importante que podía, hasta a veces hoy, uno con dos vacas viejas poder reponer una vaquillona. Históricamente te iban, qué sé yo, cinco vacas viejas. Y ahora volvemos para atrás. Con lo cual nos desalienta un montón y nos genera un horizonte de incertidumbre que justamente no es lo que la ganadería necesita para que pueda crecer y que todo, todo, absolutamente todo, podamos comer carne barata y de calidad. Nosotros, por supuesto, queremos que toda la gente de toda la Argentina pueda llegar al acceso de carne barata y de calidad, pero para eso necesitamos previsibilidad.